Y aquí está la oración en ti, en casa de la fe. Comenzamos una serie hoy que se llama La Fe en Acción. Y esto es un tema que me volvió loco hasta cierto aspecto. Y yo quiero que vayamos al libro de Daniel. Y esta historia, esta es una historia muy linda y a la vez una historia de fe. Estos tres jóvenes hebreos, les voy a hacer una sinopsis de esta historia. Y en la sinopsis, estos tres jóvenes hebreos eran jóvenes hermosos, dice la palabra, hebreos, judíos. Y el rey Nabucodonosor, Asirio, el rey Nabucodonosor los vio y se enamoró de estos tres jóvenes en el aspecto de su personalidad. Cuando uno ve jóvenes así, pues el Nabucodonosor le dijo, vente porque quiero que trabajes conmigo en el palacio. Y los tres jóvenes trabajaban en el palacio y fueron educados, y fueron educados bajo el gobierno. Y estos tres jóvenes trabajaban fuerte para poder complacer al rey Nabucodonosor hasta cierto aspecto. Hasta cierto aspecto. De momento estos tres jóvenes hebreos, el rey Nabucodonosor hace una estatua. Y la estatua simboliza hoy en día todo lo que el mundo te puede provocar con tus ojos para que tú te postres. Y adores lo material, adores lo carnal, todo lo que el mundo te pueda presentar, lo que quiere el enemigo que tú te postres frente a eso. Y hay muchas cosas que uno se postra y crea una adoración. Hay veces que llegan los viernes y los sábados y tu adoración son las fiestas. Y dice bien claro que donde está tu tesoro, allí está ¿qué? Tu corazón. Tu corazón está en el tesoro que tú haces. Porque eso es lo que te llena, lo que te sacia. Si no hay bebida, si no hay alcohol, si no hay rumba, no hay felicidad. El otro día te levantas con un dolor de cabeza, tienes que tomarte una rapidita y beber mucha agua para quietarte. Porque de verdad que yo no entiendo qué gusto hay en eso. Pero te postras ante todo lo que Nabucodonosor, el Nabucodonosor espiritual está erigiendo para que nosotros nos postremos. Estos tres jóvenes, Nabucodonosor le dijo, ustedes tienen que postrarse ante la estatua. Y miren lo que dice aquí. Miren lo que dicen estos tres muchachos. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Ok, me están diciendo dele un poquito para atrás para saber un poquito de historia. Mira, muy bien, te escuché. Voy al versículo 13. Versículo 10. Su majestad ha decretado que al oír el sonido de bocinas, flautas, tambores, arpas y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla. Entonces Nabucodonosor se acomplejó como cualquier mandatario, como cualquier gobernante. Se acomplejó y se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él, tráigame a Sadrán, mensaje a Abednego. Ordenó que los trajeran y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces Nabucodonosor habló con ellos. Yo me lo imagino en la oficina. Papito, pero lo que yo necesito nada más es que tú te postres. Mira, lo que yo quiero es que tú solamente, cuando yo ponga la estatua, lo que quiero es que tú te postres y adores la estatua de oro. Entonces Nabucodonosor hablándole, le dijo, Sadrán, mensaje a Abednego. ¿Es verdad que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran la estatua de oro que mandé a levantar? Díganme entonces si al oír el sonido de las bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas y otros instrumentos musicales están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado a hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en ese mismo instante, ustedes serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios te podrá librar? Y Sadrán, mensaje a Abednego respondieron al rey. Yo lo voy a responder a mi forma de interpretación. Yo siempre creo una historia en mi cabeza. No te tengo que responder nada. Nabucodonosor. Usted va a ver, ahí es donde comienza la fe, que nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también nos va a librar de tu mano. Pero aún, si no lo hiciera, quiero dejarte saber, Nabucodonosorcito, que no serviremos a ningún Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que tú has mandado a levantar. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de estos muchachos. Así que ordenó calentar el horno una vez, dos veces, tres veces, siete veces más. que lejos de la realidad es cuando tú te metes con un hijo de Dios, te estás metiendo con el mismo Señor y Salvador de la vida de Él. Con los hijos de Dios nadie juega. Con los hijos de Dios nadie se mete. Piensa las cosas antes de... Ah, amén, amén. Piensa las cosas antes de hablar. Piensa las cosas antes de comentar y murmurar en contra de los hijos de Dios. Me voy, me voy. La orden del rey fue tan apremiante y el rey estaba tan candente que las mismas llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Padre, yo te pido, Señor, que tú hables a los corazones. Espíritu Santo, transforma el paradigma, el interior de cada uno de nosotros. Tú me has hablado a través de esta palabra. Espero, Señor, que alguien salga fortalecido y que no solamente seamos oidores sino hacedores de ella. Porque necesitamos que tú aumente nuestra fe. Necesitamos más fe, Señor. Y yo sé que a través de tu palabra, a través del servicio a ti, nuestra fe seguirá en aumento. A través de la oración, a través del ayuno, a través, Señor, de mi humillación a ti, la fe seguirá en aumento. Te amamos, Señor. Gracias, Padre. Dale la mano al que está a tu lado y dile la fe en acción. Estamos tan sumidos a veces en lo que vemos. Estamos tan metidos en las cosas que estamos viendo. El país, el país actualmente está dividido. Está dividido. La división es tan fuerte que el mismo gobierno ha dividido nuestra nación. pero el país se ha estado dividido en estos últimos seis años. Es horrible por lo que estamos pasando. Pero estamos tan metidos, sumidos en las cosas que están pasando. Guerra, violencia. La fe sigue cuesta abajo. Y creemos que venir un día a la casa del Señor es suficiente para que cuando vengan esas estatuas puestas por un gobernante, nuestra fe no claudique. Pero como no tenemos una fe sostenible en la palabra, claudicamos aún en ello. Esto no es un mensaje para muchos, amén. Y les dijo claramente, y ese es el primer punto que yo le llamo fe por el conocimiento. Y le dijo claramente, su majestad, va a ver que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Yo tengo una pregunta, ¿cuántos podemos identificarnos con estos tres jóvenes hebreos? Ninguno alza la mano. Es duro cuando te dan un diagnóstico de cáncer. Es duro cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad que tú no quieres escuchar. Es duro cuando te dicen, recoge tu maleta del trabajo que ya hasta hoy te llegó el último día. recoge todo lo que tengas. Es duro cuando viene una oferta que el enemigo te la está poniendo y te está cegando. Es duro porque en el momento tú dices, me entregué y mira cómo me pagó. Me llegó algo que yo lo vi bien, traté de jugármela, pero me salió mal. Dice claramente los jóvenes hebreos su majestad va a ver que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos de ese ardiente horno de fuego. Los tres jóvenes hebreos no habían tenido un encuentro con su Salvador. Le pasó esa muy rápido, ¿verdad? Los tres jóvenes hebreos no habían conocido a Cristo. Cristo no estaba en la escena de ellos todavía. Ellos habían escuchado al Dios, al Jehová que libró a sus padres en el desierto. Ellos habían escuchado de ese Jehová que sus padres andaban por un desierto y les dio una columna de fuego por la noche y una nube para librarnos del candente sol. Ellos habían escuchado de ese Jehová que les había dado maná en el desierto. Ellos habían escuchado de ese Jehová que le dio carne, codornice, que le dio agua en el desierto. Ellos habían escuchado de que un Jehová que ellos habían escuchado había dividido el mar de par en par y el ejército egipcio, tu enemigo murió aquí en medio del mar. Por eso la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios y en los momentos de crisis y en los momentos que viene el problema tú te acuerdas espérate mi papá, mi mamá están orando por mí predican un Dios de fe yo voy a recoger de esa fe de ellos y voy a aclamar en este momento de angustia. Yes. Porque la fe viene por el oír Romanos 10, 17 y porque dicen ah no, ellos eran cristianos eran, ay mire hermano si usted no sabe mejor no diga nada. Quédense calladito que sea más bonito calladito. Solamente escuche para que aprenda. Sí porque los tres jóvenes hebreos no habían conocido a Cristo. Romano 10, 17 dice así que la fe es por y yo siempre le digo a mis hijos si tú quieres crecer y que tu fe crezca escucha palabras desde que te levantas hasta que te acuestas. Estos jóvenes hebreos decidieron no postrarse ante la escatua y retaron a Nabucodonosor escucha esto y le dijo claramente y mira donde yo vamos a Job 42 wow esta es una palabra poderosa versículo vamos al versículo vamos al versículo 1 Job 42 y esta es la confesión y justificación de Job oiga esto Job era otro que no había tenido un encuentro con Cristo toda esta gente son mártires del antiguo testamento y murieron en la fe todos y dice claramente Job yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti quien es el que oscurece el consejo sin entendimiento por tanto yo hablaba lo que no entendía cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de oída te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza y nosotros entendiendo bien el mensaje de los tres jóvenes hebreos yo puedo decir claramente que ellos habían oído de aquel Dios de los milagros y ellos entendían bien claramente que su fe por el conocimiento viene como nosotros mismos la fe viene por el oír el oír la palabra el oír la palabra el oír una palabra que te empodera una palabra que te liberta una palabra que te santifica una palabra que te regenera una palabra que te rectifica la fe viene por el oír la palabra de Dios y tú podrás tener fe y toda la fe del mundo pero la fe de nosotros tiene que ser una fe puesta en obra y este es el segundo punto de estos jóvenes hebreos y dice y también oye esto puede librarnos del poder de su majestad por eso tenemos que accionar esa es la fe de la hora a mí ese diagnóstico que me dio el médico no me importa yo estoy sana yo estoy sano yo estoy libre yo estoy bendecido ya no me des ya yo no me llamo pecador soy hijo de Dios no voy a escuchar la palabra del enemigo sino mi fe viene por el oír la palabra de Dios si no accionamos nos vamos a quedar miopes espirituales y estos jóvenes habían accionado y si vamos a Mateo 8 versículo 5 hay un centurión que me llama la atención y mira como este centurión te voy a leer la historia Mateo 8 versículo 5 dice que entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión un policía y le rogaba y diciendo señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le dijo yo voy para allá voy para allá y voy a sanarlo vamos y respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entre bajo mi techo oye esta fe está tremenda la fe del centurión le dijo solamente di la palabra enví la palabra envía la palabra y mi criado sanará por eso a veces tienes que empoderarte y decirle al enemigo yo no voy a hacerle caso a un diagnóstico no le voy a hacer caso a lo que me diga el jefe yo voy a seguir buscando un trabajo perdí mi trabajo hoy yo voy a tener un trabajo ya mismo yo no voy a tener cáncer no voy a tener diabetes yo estoy sano por el poder del Señor la fe en obra la fe en obra si no tenemos fe y no la ponemos en obra no somos nada por eso hoy es el día de salvación no es mañana hoy es el día de salvación aleluya porque nosotros todos portamos una palabra de parte del Señor hay una palabra adjudicada que viene de parte del Señor por eso tenemos que hablar al idioma del Padre tenemos que hablar al idioma del Padre aquel que mandó a su hijo a morir en una cruz nuestro idioma tiene que ser será hecho está hecho está hecho está hecho llamando las cosas que no son como si fuesen y la fe de compromiso y dice pero aún si no lo hiciera primero es la fe de conocimiento primero es la fe de conocimiento ellos habían escuchado de que un Dios los puede librar el Dios de sus padres Jehová Dios del ejército lo pueden librar ahora la segunda es fe en obra la tercera fe de compromiso pero aún si no lo hiciera sepa Nabucodonosorcito que no voy a servir a tu Dios y yo te voy a decir algo hay veces que nosotros tenemos fe y si Dios no obra como yo quiero el seguir haciendo Dios siempre el seguir haciendo Dios Ervin seguir haciendo Dios Ervin si Dios no te libra Dios seguirá siendo siempre Dios el mundo Dios no da vuelta alrededor de nosotros porque a veces nosotros nos hacemos historia en nuestra mente no yo sé que Dios me va y si Dios no lo hace que pasó contéstame esa pregunta y si Dios no le da la gana de hacer por eso yo te digo bien claramente dile al Señor que haga la voluntad mejor para que no pase una desilusión porque si la voluntad del Padre es perfecta Él quiere lo mejor para sus hijos dice aquí Jesús sana al paralítico Marcos 2 y ya ustedes saben la historia y la historia esta historia es clara y es una historia fascinante los cuatro amigos bajaron al paralítico por el techo yo le llamo provocadores de un milagro porque hay veces que hay enfermos hay personas que se resignan ya a morir hay personas que deciden yo no voy a luchar más se acabó me quiero morir y a veces estando la persona postrada en el lecho de la muerte yo te voy a decir algo aquellos que le gusta visitar hospital no seas como uno que fue a visitar hospital y me dijo mi mamá mi abuela murió de eso y yo me dieron a decirle mira váyase de aquí corriendo porque nadie ha postrado en un hospital quiero ir un mal diagnóstico nadie ha postrado no sea tan espiritual que vaya a meter las cinco porque estos cuatro amigos le dijeron al paralítico papito vente tú no vas a estar más postrado ahí y llevaron al paralítico ya ustedes saben la historia hemos cogido clases ya le hemos dicho veinte veces pero yo voy a repetirle porque hay alguien que quiere escuchar necesita escuchar esto estos cuatro amigos le dijeron al paralítico tú te quieres morir pero nosotros no te vamos a dejar morir porque está el doctor de doctores aquí a la vuelta de la esquina aquel que hablan y que su fama se está extendiendo por toda Judea y Galilea hemos escuchado de que Jesús está allí vamos para allá y te vamos a llevar y los cuatro amigos fueron y los llevaron se metieron por el techo y yo me imagino esta historia y yo me imagino como estos cuatro amigos decidieron comenzar a mover la madera o la paja o las palmas que estuvieran allí yo no sé ni quiero saber lo que yo sí sé es que cuando bajaron al paralítico ante los pies del maestro ante el dador de la vida la palabra hecha vida habitó entre nosotros dijo claramente la fe de esos cuatro amigos te ha sanado levántate toma tu lecho y vete para tu casa es una fe es una fe que acciona es una fe inquebrantable aleluya porque estos cuatro amigos tenían compromiso he contado esto anteriormente a mí me encanta ir a los hospitales a visitar ¿sabes? me encanta no sé lo he contado antes vuelvo y lo cuento para la fe de ustedes me llama un amigo de de West Palm Beach y me dice colombiano amigo un parce de esos hijo de Dios y me dice pastor voy para Nueva York vamos vamos a ver nos va a comer no es que mi papá está intensivo yo esto yo lo he contado y le van a quitar el tubo y lo que queremos es que usted ore por nosotros mientras le quitan el tubo pues para que se vaya con con Dios tranquilito yo digo oye pero Freddy tú no tienes otro trabajo que darme un trabajo fuerte es pastor lo que queremos es que usted ore por nosotros entonces yo soy de los que les doy mucho color al asunto a veces la noche anterior estoy orando padre salva los corazones de estos muchachos yo nunca oré por el moribundo te voy a ser honesto no oré por el moribundo padre salva mira ese abuelito ahí ahora que yo lo veo ahí y mira él y mira allí wow y estoy orando por los muchachos por Freddy eran como diez hermanos entre sus esposas y llega el día de mañana yo loco por salir de este revolú padre ayúdame a salir de esto para allá no quiero ver esto porque es la primera vez que voy a ver a alguien cuando se le el tubo es lo que le da vida estoy orando estoy a los pies del del difunto del señor de la persona del paciente estoy orando estoy con un ojo cerrado y abierto orando por los muchachos y le están sacando el tubo y ese hombre comienza a mover los pies a patar el que parece un delfín a mover las manos y a balbucear hablando porque el que me iba a morir era yo literalmente y yo vi aquello y dijo ay señor que paso aquí y abrió los ojos y comenzó a pedir agua y yo se me olvidó el inglés el español todos los idiomas a mi se me olvidaron al ver algo que yo en mi vida había visto y el Espíritu Santo me dice no eres tú es la unción que viene de parte mía tú no eres nadie me dijo tú no eres si te crees que eres algo no eres nadie y yo hago como me da la gana se come dos bandejas paisa diariamente ese hombre vivito y coleando increíble si no ponemos nuestra fe en acción nunca vamos a tener una fe que obra nunca vamos a poner nuestra fe en compromiso y si no escuchamos su palabra nuestra fe nunca la vamos a conocer porque como hijos de Dios nosotros tenemos derechos como hijos de Dios las promesas las promesas son fieles y verdaderas y en el tiempo si él lo hace amén pero si no lo hace seguirá siendo Dios si él libró a los tres jóvenes del horno de fuego calentado siete veces te librará a ti de un cáncer de un tumorcito deja de estar lamentándote solamente regocíjate en aquel que te sanó te libertó él te sanó él te libertó el trabajo ya lo tiene la casa ya la tiene ya tú tienes lo que él te prometió él te lo dará solamente confía con la fe en acción oh gloria a Dios y lo más importante de esta lección es que Nabucodonosor no tuvo nada más que hacer sino entender de que el Dios de sus padres los libró de la mano de él y del horno de fuego él te librará él nos libró oígame si hay algo que es poderoso es nuestro Dios para él no hay nada imposible 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 si los cuatro amigos la fe de ellos sanó un paralítico persiste en la fe persiste en la fe persiste en la fe porque la verdad la última palabra y la primera la tiene Dios no la tiene un hombre nunca diga no pero Luis dijo eso el pastor Luis dijo eso no diga eso vamos a la palabra vamos a la palabra rectifique por la palabra siempre vaya a la palabra nosotros somos portavoces de la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que transforma Dios libró a los cuatro amigos a los tres amigos y un cuarto personaje apareció en el horno dando vueltas dando vueltas con él los sátrapas y los alcahuetes dijeron a Dios no eran tres que habían ahí Nabucodonosor dijo pero eran tres y que lindo cuando Cristo está contigo tú no lo ves pero está ahí durante el problema está ahí durante la enfermedad está ahí durante la situación está ahí y no nos dejará no nos dejará y estará a tu lado aunque no lo veamos él está obrando aunque no lo vea él está trabajando en pro de tu vida oh gloria a Dios ponte de pie espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros si quieres contactarme puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331 esto es Casa de la Fe esto es una iglesia de amor de fe y de esperanza Dios te bendiga en Casa de la Fe damos gloria al único Dios Salvador oh 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 oh